Andrés Jaime, ¿fue difícil salir de tu zona de confort? No. Jugás para regatas, pero también hechas por Unión, ¿no? Sí. ¿Ser campeón con regatas o que Unión vuelva a evitar el descenso? Ser campeón con regatas. Fuiste la revelación del año pasado. ¿Cómo te sentís esta temporada? Adaptándome al nuevo equipo. ¿Qué te falta? Me mataste, ¿eh? Yo creo que por ahí la toma de decisiones es mejorar en los momentos más complicados del equipo y entender mejor los momentos. ¿Pasarla o tirarla? Pasarla. ¿A quién lo admiras o como quién te gustaría ser? José Vildoce. ¿Por qué? Por la manera del juego y la forma de jugar, la forma de tomar decisiones en momentos complicados. ¿Te ves a futuro como base de la selección argentina? No. ¿No lo soñás o no te ves en la selección? No me lo pongo como un techo ni como una presión, sino que prefiero pensar más en el corto plazo. Creo que es algo que puede llegar en el futuro si haces las cosas bien, pero no me lo trato de poner como una presión. ¿Cuánto aprendiste de Mauro Cozolito? Bastante. Más que nada el día a día y el camino de tomar en ciertas decisiones. ¿Por qué jugás? ¿Plata, placer o gloria? Placer, gloria, plata. Muchas gracias. Muchas gracias a vos.